Queridos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí en Sin Corbata. El día de hoy, y lo prometí es deuda porque tenía que mostrarles y analizar cada una de las páginas de la encuesta Click Report. Click Report que, por cierto, voy a estar también dialogando con su creador, con el representante de la empresa Click Research. Y estaremos hablando de estas estadísticas, que es más que un sondeo de cómo está la ciudadanía hasta la fecha. Febrero 2020, y como título, voy a poner aquí en pantalla, ya directamente, dice, ¿tocamos fondo? Febrero 2020, Click Report, y empezamos a revisar cada una de las páginas. Aquí, no, la primera habla sobre fútbol, lo cual, pues, bueno, también es importante, sin embargo, vamos acá a lo que a nosotros nos compete saber. Dice aquí, ¿qué tan preocupado está de que alguien en su hogar pueda perder el empleo o la fuente de ingresos en el 2020? Querido amigo y amiga, no te quedes también con la gana de comentar, tienes la oportunidad en este momento de hacerlo. Conteste usted también la respuesta a esta pregunta, ¿qué tan preocupado está de que alguien en su hogar pueda perder el empleo o la fuente de ingresos en este año 2020? Por favor, ponga también en los comentarios. Mientras tanto, acá voy adelantándome con los resultados que arroja la encuesta Click Research. Dice por acá, el 63.33%, tantísima gente, más de la mitad, indica que está muy preocupado. 63.33%, luego preocupado, o sea, igual en incertidumbre, el 31.53%. Sigo, 3.54%, poco preocupado, por eso no quiere decir que no está preocupado. Y por último, solamente el 1.59% nada preocupado, o sea, el 1.59% que no está preocupado es porque tiene un trabajo fijo, un trabajo estable. O sea, tan solo de un aproximadamente 100% de tanta gente, 760 personas entre Quito y Guayaquil, digamos que los con más habitantes, tan solo el 1.59% indicó que no está preocupado por perder un trabajo. No está preocupado por perder un trabajo. Vaya, qué terrible situaciones que vive el Ecuador, ¿no? En completa austeridad, los bancos triplican utilidades, las empresas triplican sus ganancias, mientras el pueblo más pobre. Sigo acá con más de las estadísticas. No olvide, usted también puede participar y juntos podemos hacer este programa. ¿Qué tan preocupado está de que alguien en su hogar pueda perder el empleo o fuente de ingreso en este 2020? Ubíquelo también en los comentarios en la parte de abajo. Y mira, aquí están, ¿no? Justamente Quito y Guayaquil, quienes están muy preocupados, como habíamos dicho, 63.33%. Y la edad mayoritaria que está más preocupada es la generación, dice acá, la generación X y Baby Boomers, que son gente de 36 en adelante, gente que si sale de un trabajo, no tiene cómo sustentar su casa. Por ejemplo, si sacan a una persona de 35 años de un trabajo, es muy difícil que vuelva a encontrar uno de inmediato, porque las empresas quieren buscar a jóvenes. Y peor, los millennials de 18.35 están en el 60.03, de que no saben, o sea, están empezando su adultez y teniendo ya familia, a partir, póngase, de los 28 años, por decirlo, ¿no? Que ya establemente tienen una casa, o sea, una casa que mantener, una esposa, hijos, educación de esos chicos, salud, comida, transporte, o sea, todo eso engloba. Chicos por acá con más estadísticas, dice por acá, ¿tiene deudas? 91.51% rotundo, dijo que sí. O sea, vivimos endeudados, porque llega un momento en que la plata no alcanza y lastimosamente, como las garantías de los bancos son tan exigentes y no permite que nosotros podamos acceder, qué sé yo, a un crédito para un emprendimiento, como así nos han hecho creer el gobierno nacional, lo cual, pues, en la economía que tenemos no es rentable una cuestión de esta si no tiene uno la preparación para emprender, o mucho más las condiciones para ser competitivo. Sin embargo, la gente, lastimosamente, tiene que recorrer al chulco, a los chulqueros, a la gente que presta plata a un porcentaje altísimo, que al final de cuentas uno termina con una deuda impagable y lo que hace fue, lo que hace es, en muchos casos, porque los he vivido, los he visto, es que termina pagando el capital y les termina perdonando los intereses, en el mejor de los casos. Si es que el chulco es chévere, es pana, ha sido vecino, si no, lastimosamente, sin decir nacionalidades, ¿no? Pues la gente sabe quiénes van motorizados a cobrar, pues te cobran toditos. 91.51%, sí, y tan solo 8.49%, muy bajísimo, no tiene deudas, no tiene deudas. Por acá, sigo. ¿Usted considera que la dolarización debe mantenerse en el país, debe, o el país, perdón, debe emitir su propia moneda? Ahora, rotundamente, el 82.38% tiene que mantenerse, indicó, y tan solo en 17.62% dijeron que debía Ecuador emitir su propia moneda. Pero acá hay un dato también extra que decir. Hay que mantenerla siempre y cuando Ecuador también tenga mecanismos para hacer que los dólares se queden en el Ecuador. Si no se quedan, pueblo ecuatoriano, lastimosamente, va a haber tantísima fuga de capitales de parte de los venezolanos, que cuando llegan, pues el trabajo, lo que hacen es mandar esos dólares afuera a sus familiares. Lastimosamente, lo que hacen es perjudicar nuestra economía, por un lado. Por otro lado, la Asamblea, en fin de año, se reunió para aprobar una ley que sencillamente le daba total favorabilidad a las empresas a que saquen su plata sin que no haya nada ni identidad que les pueda regular. Dese cuenta cuánto daño le han hecho a la patria y cuánto hay que hacer para recuperar la patria. Sigo acá con más estadísticas. La siguiente página indica cómo califica la situación del país en general. ¿Es buena o mala? Mala. Se lleva el 82.22% y tan solo el 11.78% que es buena. O sea, la gente no tiene esperanza de que con este año que aún gobierna Lenny Moreno se pueda levantar la situación. Ya la gente está esperando en el 2021, déjeme decirle. Hasta el señor de la tienda dice que con Correa estábamos mejor. El señor del taxi que venga Correa porque esta situación ya es insostenible. No se puede. Sigue acá otra encuesta que le hace a la gente. Dice, ¿cómo piensa que será la situación general del país en los próximos seis meses? Para complementar la pregunta anterior. Y vuelve a arrojar los mismos números muy parecidos. Dice, ¿mejor o peor que ahora? Si antes tuvimos un 88% diciendo que la situación es mala, el 85.08% dice que es peor. O sea, para completar este año 2020 y para ratificar lo que estoy diciendo. La gente espera ese 2021 con la incertidumbre y esperanza sobre todo de que sean mejores los tiempos para Ecuador y las familias ecuatorianas. Para los jóvenes que sobre todo estamos entrando a las estadísticas o de desempleo o de trabajo, de maquinaria productiva para este país. Realmente estamos pasando al desempleo en cantidades tremendas. Por acá, ¿cómo califica su situación económica personal, familiar en general? ¿Es buena o mala? Nuevamente la gente sin esperanza económica, sin un sueldo, sin un ingreso monetario, indica un 69.10% que es mala. Y tan solo un 30.90% es buena. Hay que decir también que en este periodo de tres años y algo de Lenín Moreno, esas casi más de dos millones de personas que salieron de la pobreza y se ubicaron en la clase media, han vuelto nuevamente a sobrevivir. A no poder vivir dignamente, sino a sobrevivir con la situación. Por eso se reflejan los números. Otra más, queridos amigos, para seguir analizando. Recuerde que usted también puede ir comentando qué te parece estas encuestas. Están cerca de lo real, no son verdad, piensas que falta algo o te identificas con los números que estamos viendo. Por favor, ubíquemelo en los comentarios, que es valiosísimo para leerlos también luego. Dice, en el último año, usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito, asalto o robo. 61.27 dijo que sí, se ha totalmente incrementado la inseguridad en muchas y en todo el país. Las redes sociales ayudan a visibilizar los casos. Cuando se hacen públicos, los agentes de la policía actúan buscando a la gente que ha sido responsable de estos actos. Sin embargo, y los que no son públicos, tantísimos al día que existen, muchas veces hasta teniendo los mismos UPC cerca de sectores, no sirven, no terminan de contrarrestar toda esta problemática que tenemos. Producto de la falta del trabajo, de una mala educación, de sectores vulnerables y realmente de gente que no tiene que comer. No se los excusa para nada, porque la solución no es robar. Sin embargo, un estallido social, como he leído muchas veces, es que la seguridad se produce por la falta de empleo y de ingresos. Así lo dicen, pues, no solamente yo, muchísimos otros sociólogos, sobre todo. Dice por acá. Vamos directamente ya con Lenín Moreno. Vamos por la página. ¿Cuál página es esta? Me parece que es la 314. Dice, 92.1% indica que la gestión de Lenín Moreno es mala. Y tan solo un 7.99% indica que es buena. Se ratifican los números que normalmente se juegan en las redes sociales, se van dando, ¿no? En redes sociales, en encuestas de Twitter, en encuestas de Facebook. Es más, yo también he hecho encuestas en YouTube aquí también. Y la gente, pues, va directamente a que no, no es mal. O sea, no es buena. La gestión de Lenín Moreno es totalmente pésima. Es mala, es indecisa. Hace que la familia ecuatoriana sufra de estrés al no saber qué va a pasar el día de mañana. ¿Cree usted a Lenín Moreno cuando da discursos o hace declaraciones públicas? No. 92.28%, ahora último, salió a decir que él cambia de cuerpo cada año. O sea, ¿quién le escribe los discursos? ¿O lo hace para distraer, para que la gente desvíe la atención, ponga su mirada en las boberías, en las cantinfladas que dice, y no en lo que realmente tiene peso? Por ejemplo, Odebrecht, el caso Odebrecht, el caso Sobornos, que se cae por sí solo, no sé. Chevron, que se nos llevó plata. El FMI, las deudas que tiene Ecuador. La campaña anticipada que le están haciendo a Tosone Horsner. Los pactos con Creo. La ruptura en la Asamblea Nacional. La baja credibilidad de la Asamblea. O sea, hay tantísimos casos, muchos más importantes. Por acá, dice, ¿tiene usted una imagen positiva o negativa de...? Y comenzaron a poner. De Sinta y Viteri indicaron que tiene una imagen positiva, con 53.74%. Usted ponga en sus comentarios lo que a usted le parece. Con un 49.43% de Jaime Nebot, le ponen que es positiva también. De Jaime Vargas, líder indígena, 44.51%, que es positiva, ¿no? Guillermo Lazo, con un 38.68%, ¿no? Rafael Correa, con un 37.53%. Carlos Luis Morales, con un 35.74%. Paola Pavón, con un 32.34%, ¿no? Sonen Horsner, con un 29.18%. Jorge Jun, alcalde de Quito, 27.93%, todo con una imagen positiva. Aparece también Lucio Gutiérrez, con un 23.11%. Y el último, Lenín Moreno, con un 10.64% sin pena ni gloria. Por acá. ¿En qué confían los ecuatorianos, queridos amigos? Esta estadística la saqué al día de ayer, me parece, porque justamente me llegó estas estadísticas y estaba ya, pues, revisando, ¿no? Más o menos, leyendo el documento para hacer este programa, analizarlo, pues, junto a ustedes. Y el 76.47%, me siento orgulloso de pertenecer al grupo en que más confía el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué digo yo? Porque este programa que usted está viendo en pantalla sale justamente por redes sociales. Sale justamente en YouTube. Y si usted ve el gráfico, queridos amigos, estamos todos nosotros, cada uno que está viendo el programa, yo me incluyo y la gente que hace Sin Corbata, que ayuda y que apoya, nos encontramos en el nivel más alto de creibilidad. Pone a Sin Corbata como el nivel más alto de creibilidad junto a todas las redes sociales, junto a toda la gente que está en Twitter, con la gente que está en Instagram, con la gente que envía cadenas por WhatsApp, que se informa por WhatsApp, que se informa por Facebook, que siempre está comentando y compartiendo algo. La gente confía en las redes. El futuro es hoy y lo tenemos ganado muy bien a pulso y con total profesionalismo y credibilidad. Al menos acá, no quiero generalizar, pero Sin Corbata se lo tiene muy bien ganado el profesionalismo que a usted le gusta y que merece recibir. Justamente se ubica en el primer casillero. Primer casillero. El segundo, que también goza de confianza, es justamente las Fuerzas Armadas, con un 70.93. Ubique usted también lo que piensa, por supuesto, ¿no? Ahí yo no omito comentarios. Es usted el que tiene la última palabra. Asimismo, las universidades privadas dicen que confían en ellas un 61.55. Luego está la Iglesia Católica, en la imagen del Papa, con un 57.74. Le siguen las universidades públicas, la Policía Nacional, los empresarios, cooperativas de ahorro, partidos políticos de derecha, bancos, sindicatos, y vamos viendo que en la mitad se ubican los medios de comunicación, no confían tanto, o sea, más de la mitad no es. La gente no está viendo medios de comunicación tradicionales, ya no confía en la televisión, ya no confía tanto por debajo de la mitad. Defensoría del Pueblo le sigue, luego sigue las encuestadoras, como esta que estamos viendo aquí. Los medios de comunicación privados, mucho peor, 39.32 de paso, peor. Más bajo. Luego aparece la Fiscalía, entre los últimos lugares, con el IES, la Iglesia Evangélica también no tiene, bueno, tiene el QIN 4098, debe estar más adelante. No cuenta la Iglesia Evangélica en este rubro, sino que un poquito más arriba. Sigo. El Consejo de la Educatura, Consejo de Participación, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Partidos Políticos de Izquierda, Jueces, Asamblea y Gobierno. O sea, últimos están todo el aparataje gubernamental. El IES, Consejo de la Educatura, Consejo de Participación, la Fiscalía, Contraloría General del Estado, el CNE, los jueces, la Asamblea, el Gobierno, ocupando los últimos lugares. Los últimos lugares. Y por aquí pues ya llegando las partes últimas de la encuesta, las últimas hojas, ¿no? Dice por aquí, ¿por quién votaría entre? Dice por acá, Jaime Nebot, aparentemente lo ubican primero, 25.89, porcentaje, 23.11 para un candidato designado por Rafael Correa, ojo, Guillermo Lazo se ubica tercero con 18.52, Jaime Vargas, de la Conaye, con 16.76, Otto Sonnenholzner, con 4.54, otros, 6.79, ninguno, 4.40, por ahí hay un voto duro, un voto indeciso, que puede ser endosado a quien en campaña y quien el candidato de Correa, pues presente. Puede ser un 10% más y con eso pasa a primera vuelta, a segunda vuelta, perdón. Entonces, el correísmo ya estaba por pelear nuevamente gobierno, entonces, ya es una realidad. En una segunda vuelta, comienzan a hacer también ciertos sondeos, ¿no? Dice, en caso de llegar Otto Sonnenholzner y Jaime Vargas, o sea, pongamos, sector indígena, saca el sector indígena la presidencia. De estar entre un sector indígena y Guillermo Lazo con Creo, gana Creo con 44.35. Usted ponga lo que usted opine aquí en los comentarios, con mucho gusto yo le acepto, yo jamás le quito la libertad, de expresión a nadie. Entre Jaime Nebot y Jaime Vargas le gana rotundamente Jaime Nebot a los indígenas. Entre Jaime Nebot y Rafael Correa, aparentemente, en esta encuesta, dice que le gana 49.34 Jaime Nebot. Usted, póngame qué opina. Yo ahí, yo ahorita yo soy árbitro, yo no tengo pasiones para nadie. Sin embargo, candidato Rafael Correa frente a los indígenas le saca mucha ventaja el candidato de Correa, el correísmo. Sin embargo, lo que me doy cuenta es que los indígenas están en muchísimos de los escenarios. O sea, compararon a los indígenas con todos para ver si los indígenas serían un candidato que puede llegar a la segunda vuelta con el correísmo. Ojo, eso es lo que realmente hay que analizar. Cuidado, agentes no se cristianas ya van a decir uy, sí, Kevin ya nos dijo que estamos en segunda vuelta. Ya el exalcalde ya está ya siendo presidente ya se saborea con la banda presidencial. No, señores. Acabamos de leer que tiene una muy buena chance el correísmo de llegar a segunda vuelta. Entonces, tenías que compararlo con su inmediato seguidor y sobre todo ojo, con quien la gente también confía. Entonces, aunque no lo dice la encuesta pone a comparar con todos los escenarios con el correísmo con Jaime Nebot con Creo y con el oficialista a los indígenas. Eso quiere decir que ponen en una balanza aunque no lo digan pero al correísmo y a los indígenas es una posible segunda vuelta y de la segunda vuelta sacaría el 43 el correísmo. ahí empezamos también a nosotros a hacer cálculos políticos sobre estas elecciones que se vienen en 2021 que enero nos ha dado bastante que decir muchísimos casos muchísimos boberías también del gobierno jugadas que se están viendo desde el correísmo creo que se se separa del acuerdo con el oficialismo y demás queridos amigos entonces les dejo esta información aquí en el canal compártala muchísimo qué opina sobre todo usted abra el debate y ustedes son libres de opinar con mucho gusto estaré leyendo sus comentarios y sobre todo comparta el programa en las redes sociales no olvide suscribirse que aquí pues como ya nos dimos cuenta estamos número uno en credibilidad y aquí le damos toda la información que usted se merece Dios parte de la libertad nos vemos en el siguiente programa aquí en Sin Corbato un abrazo que esté muy bien